Parece que las mamarachis, después de volverse tan cercanas y tan íntimas de Piqué hasta el punto de que muchos tachan cada una de sus comunicaciones como una especie de campaña a favor del que fuese exfutbolista del FC Barcelona. Parece que tan pronto como han perdido esa objetividad y esa profesionalidad que se supone que tiene todo periodista, han perdido también precisamente eso que más deberíamos valorar, que es su olfato periodístico. ¿Por qué decimos esto? Pues porque se había filtrado que la fecha en la que Gerard Piqué iba a ir a buscar a sus hijos a Estados Unidos, a la ciudad de Miami, estaba muy próxima. Muchos la ubican precisamente en el día de ayer, 2 de agosto de 2023, y lo cierto es que nada de eso ha sucedido. Podríamos hablar incluso de una expulsión tremenda por parte de Shakira a Piqué que le ha vuelto a cerrar las puertas de su casa y al que le ha vuelto a cerrar las puertas de Estados Unidos. Todo comenzaba a mitad de año, cuando la prensa española informaba de que Shakira no estaba en Estados Unidos en ese momento, y lógicamente salgaban muchas preguntas muy pertinentes. Es decir, si Gerard Piqué estaba yendo a buscar a Estados Unidos a sus hijos, ¿cómo podía ser que no estuviese allí? ¿No se encontraba allí? ¿Acaso no quería verle la cara a Gerard Piqué? Los niños no se encontraban en Estados Unidos. ¿Acaso Gerard Piqué había comprado nuevamente el boleto hacia el lugar equivocado? Porque ya se especuló meses atrás que Piqué estaba yendo a Estados Unidos y realmente los niños se encontraban junto a su madre en Colombia. Lo cierto es que en el vídeo de hoy traemos por fin todas las respuestas y todas las certezas de lo que ha sucedido. Bienvenidos a mi canal de celebridades. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos y no olvides dejarnos tu like. El día de ayer se pudo comprobar que a primera hora de la mañana Shakira se encontraba ni más ni menos que en el aeropuerto de España, de una isla muy visitada por todos los españoles en estas fechas en pleno verano en la isla de Mallorca, una isla preciosa, un viaje en el que Shakira ponía precisamente punto y final a su etapa por España después de haber acaparado un sinfín de titulares durante las semanas anteriores. Y es que la prensa española y en concreto un paparazzi Sergio Garrido señalaba que Shakira se había visto nuevamente en actitud íntima y que había pasado hasta tres noches ni más ni menos que con Lewis Hamilton. Nuevamente Shakira ha demostrado que es capaz si ella quiere despistar a la prensa y a los medios de comunicación, especialmente a los españoles, que estamos hablando de unas islas en las que no hay lugar para un respiro. Podríamos decir, toda la prensa está en ese momento congregada porque son muchos los famosos que se encuentran allí. Los futbolistas suelen pasar las vacaciones en el archipiélago Balear. Y lo cierto es que Shakira ha conseguido despistar nuevamente a la prensa y demostrar que si ella no quiere ser vista no lo va a hacer. Cierto, ¿no? Y es que en ese momento todas las preguntas de la prensa española es que si Shakira ha estado aquí, no nos habíamos dado ni cuenta, ha cogido su avión privado y se ha ido rumbo. No sabemos muy bien a dónde está Gerard o dónde está Milán y Sasha. Pues bien, las respuestas aquí ahora es que son exactamente, sabemos que Shakira ha estado pues viéndose con Hamilton en una isla muy cercana a la de Mallorca. Sabemos que Shakira se ha dejado ver nuevamente por ese lugar, por España. Y en ese momento la teoría, o mejor dicho, la confirmación que más peso ha cogido es que Shakira nuevamente ha vuelto a ahorrar esfuerzo y al piqué sobre todos malos momentos y a sus hijos y es que nuevamente no ha tenido rumbo a Estados Unidos para recogerlos nuevamente. Y era el piqué, al contrario de lo que la cantante le reclamaba, no se ha quedado en Estados Unidos para estar cerca de Miami, cerca de Estados Unidos, precisamente para ahorrarles viajes, para ahorrarles el cansancio y para ahorrarles muchas horas de avión. Sino que la cantante colombiana nuevamente ha visitado por sorpresa España, ha dejado a sus hijos en Barcelona y se ha trasladado unos días de vacaciones, ojo, ojito, sin la presencia de su hermano Tonino, que yo creo que eso es bastante fuerte, ¿no? Sabemos que Tonino es una especie de sombra, el guardaespaldas, pero entendemos que hay ciertos momentos en los que Shakira prefiere estar sola, prefiere estar a solas y pasárselo bien sola. Creo que dejó bastante claro lo que quiero decir, ¿no? Es decir, se habla de que Shakira ha estado pasándose muy bien con Hamilton, semanas atrás, y se habla de que Shakira por sorpresa se encontraba en Mallorca sin la presencia de su hermano, precisamente su hermano. También ha sido ubicado en el tiempo y en el espacio en un lugar bastante recóndito, ni más ni menos que en Barranquilla, Colombia. Desde hace días Tonino, además del grueso de los hermanos, se encuentra acompañado a su padre después de la operación a la que se había sometido unos meses atrás. Parece ser que es la información que circula, no es una evidencia que el estado de salud de don William Evara ha mejorado mucho, o buenas noticias cuando las cosas van mal, todos nos enteramos, y cuando las cosas van bien, pues hay una especie de silencio, ¿no? Un silencio mediático que es precisamente lo que ha ocurrido con el patriarca de la familia Mevara. Una situación que lógicamente es muy esperanzadora y un motivo por el cual Shakira en el día de ayer era vista acogiendo su avión privado desde Mallorca, sin saber cuál era el destino, pero en el día de hoy ya tenemos la confirmación y la evidencia por parte de los principales medios de comunicación internacionales y especialmente colombianos, como es el caso del país, quien confirma precisamente que Shakira ya se encuentra en Barranquilla. Ha generado un importante revuelo mediático y son muchos los medios de comunicación que precisamente están alojados. Las inmediaciones de Barranquilla para captar a Shakira durante estos días que va a pasarlos allí, ubicados de hecho la hora local en la que llegará Shakira a 11.15 horas de la mañana de este miércoles se encontraba en su ciudad natal, pues los medios de comunicación están como locos y la han seguido hasta su apartamento en el norte de Barranquilla. Pero lo cierto es que todavía no se ha dejado ver aún. Como vemos aquí la siguiente demostración que Shakira tiene una suma inteligencia en todo, en casi todo, en prácticamente todo, y esto incluye por supuesto despistar a los medios de comunicación, a la prensa, a los periodistas y no querer ser vista cuando ella así lo desea o así no lo desea, ¿sabéis? Como vemos la cantante pues está lejos de sus hijos porque existía cierto desconcierto a este respecto de si estaba con Milán, si estaba con Shasha y que se había quedado nuevamente sin los hijos. Si Shakira le había quitado a los hijos a Piqué por sus malas actitudes o malas prácticas durante las últimas visitas, como el hecho de dejar a los niños constantemente con terceras personas, algo que molestó bastante a Shakira. Se ha podido conocer el acuerdo porque se había podido conocer que si un padre no se ocupa de los niños, el logro tiene derecho a saberlo y sobre todo el logro tiene derecho a quedarse de manera puntual con los mismos por mucho que durante esos 15 días, durante ese periodo le corresponda al logro progenidor, ¿no? Y más allá de todo eso, hemos podido conocer que Shakira ha vuelto a hacer lo que ella sabe y es velar por el interés de sus hijos. Es decir, no voy a castigar a Gerard Piqué, no voy a hacer que venga aquí a Estados Unidos para que luego los niños lo pasen mal por las preguntas de la prensa y todo el mundo lo capte. Me vuelvo a trasladar a Barcelona, nadie lo ve y luego me lo paso bien en Mallorca sin la presencia de mi hermano y unos días después con la familia me aropo y me congrego alrededor de Don William, mi papá, ¿no? Mi papá querido, el que ha echado mucho de menos y aprovechó el tiempo libre precisamente para pasar la situación que no deja de ser inusual, porque en anteriores visitas, Shakira, que sí, precisamente, cuando por primera vez dejó a los niños a Gerard Piqué, acudió unos días antes a Barranquilla para que Milan y Sasa estuvieran con él. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cualquier duda, déjamela saber aquí abajo en los comentarios. Y déjame saber qué es lo que te parece de todo esto. ¿Eres madre soltera? ¿Eres padre soltero? ¿Qué te parece a ti todo lo que está haciendo Shakira? ¿Crees tú que se merece un tiempo libre para disfrutar ella como mujer soltera, como madre soltera y después irse a arropar con toda su familia? Déjamelo saber aquí abajo.